Bien, ustedes se preguntarán por qué esto del método científico. Bien, llega un momento dado en el hombre en que la gran famosa rasqueta de higos no tiene nada que hacer y de ahí vienen los métodos científicos. O sea, me estoy rascando reverentamente los higos, por eso hago esto, que a ustedes realmente les va a parecer una pelotudez, pero a mí también me va a parecer una pelotudez. Es lo que hay, estamos en Argentina, más tarde, me acordé del chiste de los árabes.